¡Suscríbete al canal! Bueno mis hermanos, no se abre más, ya les quiero hacer este unboxing como dicen los grandes, así es que lo quería decir la verdad, un unboxing, bueno, este video eran tres figuras que les iba a mostrar, pero solamente me llegaron dos, una, a por ser quedado en el barco, quien cayó, por eso les voy a mostrar estas dos figuras, y cuando me lleguen, no lo duden, pinpollos, que se los voy a mostrar. Así es, bueno, las figuras, bueno, ok, vamos a empezar con esta figura épica que me llegó, se las voy a mostrar, bueno, a ver, tiene mucho, un paquete de abiertes para no batallar, un unboxing, bueno, ahí va, ahí les va, se las voy a mostrar, un poco dura, pero bueno, voy a mostrarles, aquí está, ya, ya salió, así es. Así es, mis hermanos, vamos a hacer un pequeño movimiento de cámara, para mostrárselas más a fondo, así es, así es, así es, así es, así, ok. Aquí es, aquí es, es de esta figura, que tenemos por aquí, vamos a abrirla un poco, con calma, creo que ya vieron quién es, de My Hero Academy, es esta figura épica, la verdad, cuando salió, este personaje, me llamó mucho la atención, y dije, vaya, hay que comprar esta figura, vamos a tenerla, hay que jugar con él, así es, mire nada más, viene así, este con tres piezas, su capa, su basecita, y la figura, aquí tenemos la caja, la verdad, mire nada más, ven, en su caja, bien épica, sube genial, así me lo, me lo entregaron, desarmado, yo, para que no se dañe, mire nada más, así es, muy bien, genial, vamos a ponerla acá, por un lado, creo que, vamos a abrir, bueno, vamos a abrir la figura, así es, observen, si la, alcanzan a ver bien, mirenlo nada más, wow, Emilio, wow, está genial, Emilio, mirenlo nada más, que genial, que genial, que genial, oh, ya, así es, nada más, vamos a abrir por acá, mirenlo, que vamos a poner, una hoquita, vamos a ponerla por allá, mirenlo, vamos a abrir su capa, su épica capa, vaya, vamos a ver, como va, vamos a, vamos a ponérsela, por aquí, esa, eso es, wow, se ve súper, fregón, mirenlo nada más, con su capa, así es, vamos a ponerlo así, vamos a abrir, la base, así es su basecita, para colocarlo, Emilio, vamos a ver, vamos a ver, nos va, aquí, exactamente, wow, impresionante, como diría, por ahí, ya está, venido, nada más, está súper, genial, la verdad, mirenlo nada más, para ponerlo, aquí, vamos a ponerlo por aquí, viene con su cajita, vamos a ponerla, aquí la cajita, vamos a poner, a este campeón, vamos a ver el otro, aquí, vamos a ponerlo más acá, ahorita lo mostramos, en esta cajita, quien tenemos por aquí, vamos a, a ver, vamos a girarla, vamos así, mirenlo nada más, wow, vamos, 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 que tenemos, por acá, esta viene bien empacada, vamos a abrirla, la figura, así es, viene bien selladita, para que no tenga ningún daño, la caja, veamos, si ya vieron de quien se trata, o no, la verdad, cuando vi también a este personaje, también me atrapó, la verdad, está genial, miren nada más, pero un chos, pero un chos que hay, mirenlo, 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 nada más, miren nada más esto, qué épico, nada más, chequenlo, vamos a abrirla, vamos a ver, para no regarla, por aquí, vamos a abrirla, a este lado, Kimiko Toga, está super, esta figura, la verdad, es una de las villanas, que no tiene, Bowser, también miren, este detalle, todo, bien, tiene empacado, mirenlo nada más, cuerpo, no tengo cabeza, no tengo cabeza, vamos a abrir su cuerpo, por aquí, así es, mirenlo, nada más, la mujer sin cabeza, vamos a ver, por su cabecita, así, como que da miedo, da miedo, da miedo la Kimiko Toga, vamos a colocársela, vaya, está super genial, miren el detalle, está super, super genial, los detalles, ahorita, te lo voy a mostrar, wow, que más tenemos por acá, tenemos, este, que es un aparato, para succionar la sangre, wow, está super genial, esto, bueno, creo que esto iba primero, esta pieza, a ver, vamos a ver, está su aparato, vamos a ver, vamos a ver, vamos a descubrir, cómo va, así es, bueno, ya vi por aquí, vamos a poner esto, este detalle, este detalle, y, vamos, ya casi está lista, nuestra Kimiko, Kimiko Toga, así es, por acá tiene, estas, las cositas, donde va aquí, colocándola, eso, muy bien, vamos a ver, 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 aquí tenemos un pequeño problema Houston, vamos a ver, aquí estamos, aquí estamos, así está bien, ya salimos un poco de problema, vamos a colocarle, estas cosas, bueno, se fue por acá, vamos a dejarlo así, ok, vamos a ponerle aquí, vamos a, tratar tu base, quitar la base de Kimiko, la verdad, una villana, que, no tiene, mauser, la verdad, a mí, me sorprendió, esta villana, mirenla nada más, Kimiko Toga, mirenla, está super pro, aquí tiene su, su navajita, con la que te va a sacar la sangre, así es, está muy genial, Kimiko Toga, de Emilio, les digo, cuando me diga otra figura, se las voy a enseñar, miren nada más, qué épicas son, vamos a ver, vamos aquí a mover poquito la cámara, otra vez, mostrándolo, la guapura, del, mucho royal, mirenla, la Marcele Emilio, está super, super, mamalón, está genial, mirenla, mirenla, guau, está, genial, la verdad, mirenla, está super, fregón, ahí va mi favorita, la villana de villanas, la verdad, es una villana, de villanas, está super, mamalón, la verdad, me gustó, oh, oh, guau, guau, mis amigos, miren nada más, los detalles, está super pro, vuelta, vuelta, uuuh, vuelta, vuelta, what, vuelta, vuelta, está, mirenla, nada más, guau, está bien, pero, la verdad, genial, la figura, nada más, estas dos, están bien, épicas, estas figuras, están bien, fregonas, muy bien, no, así es, mis amigos, espero les haya gustado, este video, ya saben, compartan, denle like, díganle, a quien más confianza, le tengan, y, disfrútenlo, ooooh, ¡Gracias! ¡Gracias!